Preparando la rivalera A 15 de la salida Venga va, ¿sensaciones qué? ¿Cómo lo ves? Venga va, tranquilo ¡Venga, Bichu! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Venga, bro! ¡Venga, bro! ¡Venga, bichu! ¡Venga, Maquina! ¡Venga! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Tor rápido, eh! ¡Vamos, todo rápido, eh! Es que está dicho Eh, izquierda, izquierda ¿Qué te recuerdas? El número. El número, ¿eh? Es pista, ¿eh? Es pista, ¿eh? Mira rápido, ¿eh? ¡Águila! La lluvia que se vista aquí de la honra de la vida. ¡Oh! Que arribes per allá. Sí. Bueno, tío. ¡Perdona!